Estas son las escaleras de subida a la sillita o la silla de Felipe II La historia era de que Felipe II mientras se construía la historia se veía aquí arriba y veía como iba viendo el tema Vigilaba las obras Vigilaba las obras Vamos a hacer unas pruebas de Benméter y con la grabadora de audio digital aunque esta noche hemos cogido la peor noche de todo el año Nuestras vidas Además todo esto, los escalones son posteriores Esto se supone que la piedra tenía forma de silla pero la leyenda luego cuenta que ni era silla ni nada porque no sube aquí, era mentira Y ahora lo tienen un poco enfocado al turismo Y normalmente Los sábados está iluminado el escorial pero esta noche no hemos tenido suerte ni para eso Allá abajo Lo que pasa es que esta noche está sin enfocar Nada El rey, lado opuesto a la primera psicofonía con la primera psicofonía o y la primera psicofonía lo harían que Net lo es Y ya está. Y ya está. Y ya está.